La solución de un problema no viene de una autoridad, viene de la comunidad que la canaliza y eso es lo que ustedes han hecho en el día de hoy. Por suerte, hoy hace un día de suerte para la fiscalía, nadie ha dicho un problema de fiscalía aquí, estamos bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cualquier cosa que ustedes necesiten y entiendan que nosotros podamos ayudarle, tienen la puerta abierta. A mí no me gusta hablar mucho, sino hacer más. Autoridades locales en el ámbito justicia, seguridad y asuntos municipales se reunieron con residentes en el sector Mamatingó de Vistalvalle, en este municipio de San Francisco de Macorís. Esto para debatir las principales problemáticas. Son pocas las reuniones, yo he participado en muchas reuniones, pero sí veo esta reunión que hay muchas personas aquí en esta. Nos sentimos bien, porque es importante que a estas reuniones con las autoridades siempre asistan todos los residentes en la comunidad. En la misma también participó el alcalde de este municipio, Alex Díaz. Se tocó el tema del ayuntamiento. Voy a prometerle a ustedes que va a llegar acá la solución del problema de la basura. Nosotros estamos trayendo camiones grandes y muchas veces no nos caben en las calles porque son pequeñas en Vistalvalle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.